Aquí venimos a Grupo del Sombrero, vamos a presentar este corrido titulado El corrido del yeyo y dice más o menos AS Con una expresión serena, muy buen por el del que navega No es abuso ni corriente, pero muy poco se deja Hay por las mil pitas, por donde radica Y agarra la norte pa' visitar a la familia Fortuna 45, siempre la carga en el cinto Hay que estar bien al pendiente, por si surge un imprevisto Puso en el gatillo y paga el martillo Y lo mira el activo cuando cuida aquel amigo Hazañas tengo bastantes, ahí luego voy a contarles Tengo apoyo de algún lado, muy cerquita de ensalate Es un M4, no creo que se trampe O si tienen duras y gusta pueden calar Su nombre sí se los debo Hasta creo que ni me acuerdo Reservo sus apellidos La inteligencia es primero Yo se lo recuerdo y se lo reitero Que entre sus amigos a él ya podan el yeyo Su grupo del sombrero Hay un señor que respeto De un lado no me despego Ya sea en cuestión de trabajo Hoy hacía de un buen festejo Yo le doy respaldo Pa' cualquier encargo Se lo bien firme sabe, cuenta con mi mano Un orden viene de arriba La plebada bien activa Tenemos puesta la camisa De gente de la mayiza Se acatan las reglas Nomás una seña Pa' ser el encargo y el remangar al que sea Un joven está el diabazo En el equipo aquí andamos El hijo siempre molacho También es de pocos años Pa' atender a gente Cerro de caliente No hay mullas con eso No hay que tener un pendiente La bendición de mi madre Me protege por donde ande Voy con rumbo hacia la estancia Luego paso a reportarme Como se los dije Yo se los recuerdo Soy de las mil pitas Y a mi me apodan el yeyo Corirazo del yeyo Claro que si es Grupo del sombrero Lo harado No hay mullas conmust Conmust Un poco No hay mullas conmust